La ley de nacer acaba de pasar el Congreso Federal, la Cámara de Representantes, ya había pasado en el Senado. Así que todo indica que va a ser ley muy próximamente. Orgullosa de haberla presentado en el Congreso Federal junto con colegas demócratas, Alvio Cires, particularmente en este caso. Pero lo que más me gusta es una provisión que yo logré que se metiera dentro de la ley, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El mensaje ahora para Daniel Ortega es que hacer un tratado comercial o tener intercambio comercial con los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que usted ya no lo va a tener, porque ahora ese Tratado de Libre Comercio con los nicaragüenses se va a revisar. Y ese privilegio de disfrutar, de venderla a los Estados Unidos no va a estar ahí más para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. Y esto es un mensaje para los próximos dictadores que están pensando ser dictadores y robarse las elecciones en sus países, en la América Latina, que con los Estados Unidos no se juega. Los nicaragüenses tienen gente que los está defendiendo. Por eso hoy es un día glorioso para los nicas. Los nicas que quieren libertad, democracia y progreso en su país. Y que no venga un dictador suelo como es Ortega y Murillo a robarse el país que pertenece a todos, a todos los nicaragüenses. Hoy es un día bueno y yo estoy encantada de poder haberlos ayudado a que el futuro de Nicaragua sea mejor desde el día de hoy.